Yeah, oh, 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 este es ahí de que nunca falle, pa' Lo que empezamos ya no va, ya se fueron las ganas Vino otra que sí me supo dar lo que tú no dabas Ahora estoy sentado frente al mar, lo que teníamos ya ni lo hay So high, stand baby, de tantas cosas ya le dije Todo se jodió, todo se jodió, todo se jodió, todo se jodió Se acabó, se acabó, se jodió tanto que ya ni dolió Todo se jodió, todo se jodió, todo se jodió, todo se jodió Se acabó, se acabó Se jodió tanto que ya ni dolió Si no vio tu foto no me acuerdo de nada Ya lo nuestro no es una realidad Hasta siento que este no es mi lugar Te di un tiempo y no supiste contar Ey, ey, no Ya no hay tiempo para los dos Tú fuiste la que no supo manejar esta situación Tomándome unos cuantos chutes Fuera más pero es que no dolió Te pongo en manos de Dios Yo sigo disfrutando todo Y mientras tanto tú mirando el héroe Y yo gastando mundo cuantos ceros Tu amiga sabe mi canción Todo el mundo sabe que ella se jodió Todo se jodió, todo se jodió Todo se jodió, todo se jodió Se acabó, se acabó Se jodió tanto que ya ni dolió Todo se jodió, todo se jodió Todo se jodió, todo se jodió Se acabó, se acabó Se jodió tanto que ya ni dolió Lo que empezamos ya no va Ya se fueron las ganas Vino otra que sí me supo dar Lo que tú no dabas Ahora estoy sentado frente al mar Lo que teníamos ya ni lo hay So high, stand by De tantas cosas ya te dije más Todo se jodió, todo se jodió Se acabó Se jodió tanto que ya ni dolió Todo se jodió, todo se jodió Todo se jodió, todo se jodió Se acabó, se acabó Se jodió tanto que ya ni dolió Tod se jodió, todo se jodió Gracias por ver el video.